A la 5.2 amigos le quedan apenas 3 semanas para salir, la tenemos literalmente a la vuelta de la esquina Y por eso mismo chicos, hoy vamos a echar un vistazo a toda la información que tenemos disponible hasta el momento sobre esta versión Incluidos los banners, las recompensas gratis y mucho más De hecho, los banners de Nahida y Jutao salieron apenas hace 2 días Así que... ¿Quieres volver a poder comprar protogemas muchísimo más baratas en Genshin Impact? Pues hoy os traigo la solución y un nuevo método para hacerlo Y estamos hablando amigos de LUTBAR Una plataforma, una página web que se especializa en ventas de monedas digitales para videojuegos Y en este caso tenemos Genshin por fin de nuevo Ya tenemos una nueva opción En LUTBAR podrás comprar tus protogemas mucho más baratas Estamos hablando de que un pack de 100€ en el juego oficial en LUTBAR te va a costar 82,13€ Con LUTBAR te estás ahorrando prácticamente un 20% Y por cierto, aquí estáis viendo que hay más de 1500 reviews buenas en LUTBAR Por lo que la hace una tienda muy confiable Aparte, por tu primera compra tienes un cupón del 5% de descuento ¡Todos son ventajas! Y simplemente lo único que tendréis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción de este vídeo Darle click al link de LUTBAR para comprar protogemas en Genshin Impact Y te van a llegar en menos de 3 minutos Vale chicos, vamos a meter un pack de 100€ en protogemas Que en LUTBAR me sale a 82,37€ Simplemente ponemos nuestro UID y le damos a Top Up Now Comprar Tan fácil como esto chicos, pago en 3, 2, 1, ya Lo hacemos en tiempo real, acabo de pagar ahora mismo chicos Y... Acaban de llegar los cristales chicos Es simplemente increíble Link en la primera línea de descripción Y el ganador amigos y amigas de la bendición lunar del día de hoy Es esta persona, felicidades Voy a buscar como se dice felicidades en chino Gongchi, Gongchi, Xiexie, Gongchi Ya sabéis amigos que estoy haciendo un sorteo de una bendición lunar Por cada día que pasa durante 30 días y por cada día que subo vídeo Y para participar solamente tienes que comentar en este vídeo Darle like y suscribirte Esto último es bastante opcional Pero bueno, si no quieres perderte ninguna noticia del título mordecito Ya sabes, ¿a qué esperas? La 5.2 amigos saldrá el 20 de noviembre Y como ya sabéis, no tendremos que esperar mucho para tener un sneak peek de dicha versión Ya que el livestream oficial por parte de Genshin saldrá el día 8 de noviembre Prácticamente chicos, la semana que viene Amigos, que estamos en Halloween, que mañana es 1 de noviembre ya Estamos a nada, que el tiempo pasa volando Con este livestream tendremos el primer vistazo oficial de todo todito lo que vendrá en la 5.2 con detalle Los banners, nuevos eventos, una nueva misión de Arconte Sí, efectivamente, al final habrá misión de Arconte Pero será corta y no avanzará mucho en la trama Y los códigos de canje de protogemas, amigos Para conseguir 300 protogemas completamente gratis Recuerda que los códigos de las protos solamente van a estar disponibles durante 16 horas Así que asegúrate de canjearlos lo antes posible De hecho, amigos, en nuestro servidor de Discord El refugio de los mordexianos Vas a encontrar dichos códigos al instante Y los moderadores los pondrán para que con solo darle click Puedas canjearlos directamente en tu juego Así que ya sabes, chaval Tienes el link en la descripción Así que, amigos, vamos ya directamente con las expectativas Que tenemos para los banners de la 5.2 No os voy a mentir, chicos Que la línea que van a seguir estos banners Da algo de hype Porque tendremos, por una parte, caras nuevas Y por otra, la vuelta de personajes que son muy, muy top En líneas generales, amigos Parece que serán buenos banners Acorde a la información actual, chicos Esto es lo que tenemos En la primera fase tendríamos a Chaska y a Linney De hecho, Chaska es uno de los personajes que más puede llegar a hypear Porque, como ya sabemos Ella traerá un par de mecánicas nuevas y únicas Especialmente por su gran versatilidad con las composiciones de los equipos En cuanto a Linney, amigos Si bien es verdad que ha sido el personaje favorito de muchos Diría que es el personaje más esquipeable de esta versión Pero bueno, tendremos su regreso para los que queráis sacarlo Si no habéis tenido la oportunidad anteriormente Como personaje de 4 estrellas nuevo Tendremos a Ororon Y como parte de la segunda fase Tendremos a Zhongli y a Neuwilet Neuwi, amigos, como ya sabéis Se ha ganado y de forma muy merecida Una base muy sólida de fans Y gente que ama al personaje Y no solo por su lore Sino por la potencia que tiene su kit Prácticamente siendo el mejor DPS del juego Desde hace ya un año Y Zhongli, chicos, como ya sabéis Desde el principio del juego Prácticamente siempre está en demanda Porque, pues básicamente Tiene el mejor escudo del juego Y es un arconte Así que es completamente comprensible De hecho, amigos Ahí va datazo Datazo gracioso Se me hace bastante gracioso Que los vayan a poner a los dos En una misma fase como banners Porque ya sabéis que Zhongli Le tiene miedo a Neuwilet Y este mismo quiere juzgarlo Pero bueno, qué sé yo Cosas de dragones papuchos Así que, amigos Esta 5.2 Tiene unos banners con potencial Porque hacen un equilibrio Entre la frescura de Chaska y Ororon Con personajes con potencial Como Neuwilet y Zhongli Además, amigos Si nos vamos directamente A los personajes de 4 estrellas Tenemos una filtración Extraída de los datos De la beta de la 5.2 Por parte de nuestro Queridísimo Home de Hecat Y según dicha filtración Se espera que los personajes De 4 estrellas Sean los siguientes Ororon Como acabamos de mencionar Heizú, Fischel y Yao Yao Esta información, amigos Es bastante Pero que bastante fiable Porque Home de Hecat Ya filtró información Que acabó siendo verídica Al 100% De la 5.1 Además de que extrae Los datos directamente De las betas Pero como siempre decimos En este canal, amigos Uno de los lemas Acorde a este tipo de contenido Es que tenemos que tomar Con pinzas Todas, toditas Las filtraciones Porque, bueno Ya sabéis Que no dejan de ser leaks Y pueden haber cambios E incluso pegarnos La troleada histórica Como lo que pasó con Foul Lo del evento de Espina Dragón Que al final Pues no resultó siendo Ahora, amigos Vamos a explicar Con un poquito más De profundidad La misión de Arconte De la 5.2 Los datos extraídos De la beta Sugieren que esta misión De Arconte Como he mencionado Anteriormente Será más corta En comparación Con las de la 5.0 Y la 5.1 Ya os digo, chicos Que no será muy importante Esta misión Pero nos preparará Para la bomba Termonuclear De Lore Que se vendrá En la 5.3 Bomba para la que Tenemos que estar Muy preparados De verdad En cuanto a los eventos Chicos Estos mismos Van a estar centrados Mayoritariamente En Natland Siendo el main event El más centrado En dicha región Así que, gente Ya lo he dicho Muchas veces Pero aquí viene La última No hay evento De Espina Dragón En la 5.2 No No evento de Espina Dragón Ok, ok En la 5.2 Chicos Tendremos una nueva expansión Para el mapa de Natland Esta vez Extendiéndose Para el noreste De la región Es decir Arriba a la izquierda Y acorde A información De Insiders Parece ser Que este nuevo área Podría ser tan grande Como el primer mapa De Natland Así que, amigos Tendríamos mucho Por explorar En la 5.2 Mucho De hecho, gente Algo clave En esta nueva zona Es que habrán áreas Del mapa Que estarán Ocultas por niebla Especialmente, chicos En áreas De gran altitud De gran altura Más o menos Algo parecido A la mecánica Que tuvimos ya Anteriormente En Inazuma En la isla Sorumi Donde teníamos Que ir dispersando Dicha niebla Con misiones Pues al parecer, amigos Para esta nueva expansión Será exactamente lo mismo Esta 5.2, amigos También nos va a presentar Dos nuevas tribus De Natland Como primero Tenemos a la tribu Plumaflora Que es la tribu De Chaska Y que se encuentra A lo alto De las montañas Y es hogar De humanos Y saurios voladores Es decir Los cucusaurios Esta tribu Amigos, amigas Tendrá plataformas Voladoras Esparcidas Por todas partes Lo que te obligará Entre comillas A usar poderes De los cucusaurios voladores Para ir a dichas Plataformas volando De verdad, gente Tengo unas ganas De ir con un cucusaurio Por ahí volando Es que va a ser increíble, gente La primera vez volando en Genshin De verdad, que hype Y más al sur, amigos Tendremos la tribu De los augures Viento nocturno Esta tribu, chicos Es única Ya que muchos de sus miembros Son curanderos Y además Estará nuestra abuelita Favorita Zidlali Que es de esa tribu Te quiero mucho, Zidlali Ahora, chicos Nos vamos a trasladar Al siguiente bloque De información Que serían Los bufos En las reacciones Que meterán En la 5.2 Y esta, chicos Es la lista De las reacciones Que serán Afectadas Por dichas mejoras Superconductor Electrocargado Sobrecargado Y quebradizo Que la reacción De quebradizo Es cuando Congelas a un enemigo Y rompes el hielo Con un personaje De mandoble Básicamente Es una reacción Muy poco conocida Pero que Joyovers Va a chetar En el caso Del superconductor Amigos Pasará del multiplicador De 0.5 A 1.5 En el caso De electrocargado Aumentará De 1.2 A 2.0 Yendo con sobrecargado Aumentará De 2.0 A 2.75 Si sobrecargado Ya estaba bastante roto Ahora disfrutaremos Aún más Ese team de Raiden Kujou Sara Chebreuse Y Kazuha O Bennett Oro puro Y por último En quebradizo Tendremos el buffo De 1.5 A 3.0 Si os soy sincero Chicos Creo que nadie Va a utilizar La reacción De quebradizo Pero bueno Por lo menos Ahora supongo Que ya no será Tan inútil Supongo En la 5.2 Amigos Tendremos unas Actualizaciones Pequeñas Pero útiles A su vez Junto con Recompensas Extra Para nosotros Si exploramos El nuevo área Que saldrá En la 5.2 Y alcanzamos El 80% De exploración En un intervalo De tiempo determinado Podremos canjear 400 protogemas Como recompensa Extra ¿Esto lo hará El tito de away Para motivarnos A explorar más? Puede ser O no Pero me gusta Me encanta También chicos Van a meter Una pequeña actualización A los diálogos De Genshin Y es que no No es un botón De skip Pero a partir De la salida De la 5.2 Podrás scrollear Los diálogos Con las teclas W y S Y podrás Responder Con el botón F Cuando le toque Hablar a la viajera Es decir A nosotros Además amigos Algo importante Que se ha mencionado Muy poco Es que la interfaz De artefactos Se va a renovar Y a partir de ahora Chicos Tendremos la opción De ordenar Los artefactos De 5 estrellas Por fecha de adquisición Marcar artefactos Como favoritos E incluso Bloquear Sets enteros Para prevenir Que los borres Sin querer Cuando estés subiendo Un artefacto Así que en resumidas cuentas Amigos Esta actualización Debería de ayudarte Con el tema De la organización De los artefactos Y hacerla Algo más sencilla Además amigos El propio Genshin Se va a lanzar Para Xbox El día de la salida De la 5.2 Es decir El 20 de noviembre Así que Para los que vayáis A jugar en Xbox Pues tendréis Un regalillo exclusivo Y este regalo chicos Se trata De unas alas Exclusivas Y únicas Completamente gratis Para esta ocasión Alas que voy a conseguir Si o si Finalmente amigos Tendremos una mejora En las brújulas De cada región Para buscar cofres Y es que A partir de la 5.2 Podremos ver Silis Y desafíos En la brújula Por fin tío Por fin Haciendo así chicos Que la exploración Se vuelva mucho más Satisfactoria Y fácil de hacer Ya no vamos a necesitar El mapa interactivo Para nada Y para la 5.2 Amigos Podremos esperar Un total aproximado De 74 Deseos Gratis Para los free to play Mientras que Los que tengáis Una bendición lunar Podréis ganar Hasta 100 tiradas Esto Obviamente Contando las diarias Las recompensas De eventos Recompensas De exploración Y protos adicionales De esta nueva actualización Lo que convierte Amigos A la 5.2 En una versión Muy 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 Sólida Por si queréis Ahorrar a por personajes Disfrutar mucho más jugando Gastar vuestras protogemas En los personajes Que queráis Etcétera Sin más amigos Mordesito se despide Por el día de hoy No os olvidéis De hacer las diarias Y de gastar la resina Mua Stop Stop